Es Lenin El vato, el vato, el vato, el vení, el vení, vení Ahora toda la noche me la paso pensando Pero luego yo me olvido Cuando yo estoy fumando Que tú ahora piensas ya en mí Y yo me estoy olvidando Que tú ahora piensas en mí Y yo de ti estoy pasando Porque me tienes loco Loco, loco, loco Me mandaste una foto Foto, foto, foto Que no sale de mi coco Coco, 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 coco Porque tú me tienes loco Loco, loco, loco Y ahora la noche se hace larga Y tú sola te la pasas Antes conmigo ni hablaba Ahora yo soy el que pasa Que te cansas de lo mismo De lo mismo ya de siempre Me arreglaste en tu camino Ahora dudo que yo entre Un nudo raro en el vientre Una palabra que no sale de mi boca Me tenía raro, loco No salía ni siquiera de mi coco Y tu cara a mí me comía Pero poquito a poco Y ahora es como que de repente Cojo y me choco Y me doy cuenta Me doy cuenta Que ahora te pasa escuchando un cuento Que todo lo que dice te lo inventa Y yo solo estoy viviendo el momento Que tus fotos ni siquiera me las miro Y tú te pasas mirando todo el día Que me tenía loco perdido Pero eso es una tontería Porque me tienes loco Loco, loco, loco Me mandaste una foto Foto, foto, foto Que no sale de mi coco Coco, 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 coco Porque tú me tienes loco Loco, loco, loco Y ahora la noche se hace larga Y tú sola te la pasas Antes conmigo ni hablabas Ahora yo soy el que pasa Que te cansas de lo mismo De lo mismo ya de siempre Me enredaste en tu camino Ahora dudo que yo entre Como que quise Y no quise Y por el tiempo tú estabas en cotice Y la verdad que yo nunca te la hice Y te conozco desde que tengo quince Y yo dudo que alguno alcance Que alguno a mí me coja Porque ahora tú estás sola Y te sientes muy floja Y que prefieres Si en este mundo hay mujeres Y que prefieres Y hacemos todo lo que quieres Y que prefieres Si en este mundo hay mujeres Y que prefieres Y hacemos todo lo que quieres Porque me tienes loco Loco, 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 loco Me mandaste una foto Foto, foto, foto Que no sale de mi coco Coco, 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 coco Porque tú me tienes loco Loco, loco, loco Y ahora las noches se largan Y tú sola te la pasas Antes conmigo ni hablabas Ahora yo soy el que pasa Que te cansas de lo mismo De lo mismo ya de siempre Me enredaste en tu camino Ahora dudo que yo entre El vato, el vato, el vato El vandy, el vandy, el vandy El vandy, el vato La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.